Hola, sigo leyéndote El Camino del Ser de Carl Rogers. Hoy te leo el tercero y último capítulo de la segunda parte. La segunda parte se titula Aspectos del Enfoque Personalizado y este es su tercer capítulo, Seis Viñetas. De lo que más suelo aprender es de las pequeñas e intensas experiencias que iluminan para mí distintos aspectos de lo que hago. También constituyen ilustraciones vívidas de los conceptos más abstractos del enfoque personalizado. A menudo suelo escribirlas para archivarlas como memorias o para ofrecerlas a la gente involucrada para su uso. Aquí he recopilado seis de dichas experiencias, cada una muy diferente de las demás, pero respectivamente ilustrativas de uno o varios criterios. Todas son reales y, sin embargo, están dotadas de cierta cualidad fabulosa. Cada una ha tenido y tiene un valor considerable para mi propio crecimiento o para mi seguridad en lo que hago. El contenido de la primera, Comencé a perderme, lo constituye la carta de una joven en la que describe su experiencia en terapia. Yo no la conozco, ni tampoco al terapeuta, pero su experiencia... Claro, acá debe querer decir ni tampoco al terapeuta. A ver, yo no la conozco, ni tampoco al terapeuta, pero su experiencia condensa en una carta una verdadera mina de aprendizajes sobre la terapia individual. La caverna es un intenso relato personal, también por carta, que habla de que la vacuidad de la persona, el vacío interno, puede conducir al enriquecimiento y realización cuando es aceptado. Al igual que en el caso anterior, se describe una relación terapéutica entre dos personas. En Nancy se lamenta, se narra un incidente que estará siempre fresco en mi memoria, en el que intervinieron mi hija Nancy y varios participantes de un numeroso grupo personalizado, destinado a facilitar el crecimiento personal y a la construcción de una comunidad. Estar juntos es una narración particularmente bien documentada de los efectos a largo plazo, de la experiencia de una participante en un grupo de encuentro. Hace poco hablaba con algunos colegas de la abundancia de datos que poseemos en forma de cartas y contactos personales sobre los efectos frecuentemente prolongados, incluso de grupos de fin de semana. En el caso presente, los efectos se muestran en una serie de, entre comillas, instantáneas, que comienzan con la experiencia original de la participante en el grupo y acaban con una carta que recibí nueve años más tarde. El guarda de seguridad constituye uno de los ejemplos fascinantes del tipo de energía que emana de la experiencia en la construcción de una comunidad. Influimos, por caminos desconocidos, en cierta gente que no tiene ningún contacto directo con el grupo. Este es un ejemplo de dicha influencia. Un grupo infantil nos vuelve a la dura realidad. Además de un grato relato de las reacciones de los niños en un ambiente personalizado, pone claramente de relieve su terrible resistencia ante cualquier forma de ser que amenace los métodos convencionales y, en especial, las estructuras de poder convencionales. Para mí, este capítulo representa un refrescante ramo de flores de diversos colores y fragancias. Ha sido extraído de cada una de las distintas áreas por las que hemos viajado en este libro. Las cualidades de una relación, la experiencia interior del cambio, el impacto de la experiencia en un grupo intensivo, la comunidad como terapeuta y los destellos que emergen del grupo iluminando caminos inesperados. Para recopilarlo, he deambulado por todos los confines del jardín. Se lo ofrezco ahora como un ramo que he juntado a lo largo de los años y que ha sido para mí una enorme fuente de placer. 1. Comencé a perderme. Querido Dr. Rogers, no sé cómo explicarle quién soy ni por qué le escribo, excepto para decirle que acabo de leer su libro El proceso de convertirse en persona y me ha impresionado muchísimo. Me lo encontré un día por casualidad y empecé a leerlo. Ha sido una especie de coincidencia porque en estos momentos necesito algo que me ayude a encontrarme a mí misma. No creo poder hacer mucho por los demás hasta que lo logre. Estoy convencida de que comencé a perderme a mí misma en la escuela secundaria. Siempre había querido dedicarme a alguna actividad que me permitiera ayudar a la gente, pero mi familia se resistía y pensé que debían tener razón. La vida transcurrió sosegadamente para todos los demás durante unos 4 o 5 años hasta hace cosa de 2 años. Conocí a un chico que me pareció ideal. Entonces, hace aproximadamente un año, pensé detenidamente en nosotros y me di cuenta de que yo era lo que él quería que fuera y no lo que yo era en realidad. Siempre he sido sentimental y experimentado muchas emociones, pero nunca he sabido verlas por separado e identificarlas. Mi compañero se limitaba a decirme que estaba loca o que era feliz y yo lo aceptaba sin ir más lejos. Sin embargo, cuando reflexioné a fondo sobre nosotros, comprendí que estaba enojada por no seguir mis verdaderos sentimientos. Me retiré con elegancia de la relación e intenté averiguar el paradero de los fragmentos perdidos. después de varios meses de búsqueda descubrí que eran más numerosos de lo que era capaz de asimilar y no sabía cómo separarlos. Comencé a visitar a un psicólogo con quien todavía sigo. me ha ayudado a encontrar fragmentos de mí misma que no era consciente de que existieran. Algunos, según las pautas de nuestra sociedad, son nocivos, pero han demostrado ser altamente beneficiosos para mí. Me he sentido más amenazada y confundida desde que empecé a verle, pero también más aliviada y segura de mí misma. Recuerdo una noche en particular. Durante el día había asistido a mi habitual consulta con el psicólogo y cuando regresé a mi casa me sentía enojada. Estaba enfurecida porque quería hablar de algo pero era incapaz de identificar de qué se trataba. A las ocho de la noche estaba tan trastornada que tuve miedo. Le llamé por teléfono y me dijo que fuera a su consulta cuanto antes. Fui y lloré por lo menos durante una hora hasta que por fin salieron las palabras. Todavía no sé todo lo que le dije. Lo que sí sé es que salió mucho dolor e ira que nunca había sabido que existieran realmente. Regresé a mi casa con la sensación de estar dominada por un ser ajeno y alucinante como alguno de los pacientes que había visto en el hospital estatal. la sensación continuó hasta que una noche sentada pensando comprendí que aquel ser ajeno era el yo que había estado buscando. Me he dado cuenta de que desde aquella noche la gente ya no me parece tan extraña. en estos momentos estoy sola pero no tengo miedo y no siento la necesidad de estar haciendo algo. Me gusta conocerme a mí misma y entablar amistad con mis pensamientos y mis sentimientos. De esta forma he aprendido a gozar de otras personas. un hombre mayor en particular que está muy enfermo despierta en gran medida mi vitalidad. Acepta a todo el mundo. El otro día me dijo que yo había cambiado mucho. Según él he empezado a abrirme y a amar. Yo creo que siempre he querido a la gente y se lo dije pero él me replicó ¿lo sabían ellos? Supongo que no expresaba mi amor como tampoco manifestaba mi ira y mi dolor. Entre otras cosas estoy descubriendo que nunca he sentido mucho respeto por mí misma y ahora que aprendo a gustarme por fin experimento una paz interior. Le doy las gracias por su participación. permítanme parafrasear algunas afirmaciones cruciales que resumen los sentimientos y actitudes expresados en la carta. Al hablar de dichas afirmaciones intentaré ofrecer una explicación general del crecimiento y cambio de la personalidad. me perdía a mí misma sus propias experiencias así como su significado le eran negadas y desarrollaba un sí mismo diferente al que correspondía a su experiencia real que cada vez le era más desconocido. mi experiencia me indicaba la actividad a la que quería dedicarme pero mi familia me mostró que no podía confiar en que mis sentimientos fueran correctos. Esta frase muestra cómo se elabora un concepto falso del sí mismo. Al aceptar el criterio de sus padres como si de su propia experiencia se tratara pasó a desconfiar de la experiencia de su organismo no habría podido incorporar inconscientemente el criterio de sus padres en su mente de no haber tenido experiencia previa en la incorporación de sus valores cuanto más desconfiaba de su propia experiencia menor era su sentimiento de autoestimación hasta que tanto su experiencia como ella misma le eran de muy poca utilidad la vida transcurría sosegadamente para todos los demás qué afirmación tan reveladora por supuesto que todo iba bien para aquellos a quienes intentaba complacer ese pseudo sí mismo era exactamente lo que deseaban solo en el fondo de ella misma en algún desconocido nivel profundo se sentía ligeramente incómoda era lo que él quería que fuera una vez más le negaba sus experiencias a su consciente hasta llegar a no tener un sí mismo e intentar serlo deseado por otro por fin mi organismo se reveló y quise encontrarme a mí misma pero sin ayuda no podía ¿por qué acabó por revelarse y examinar a fondo la relación con su compañero? dicha rebelión solo puede atribuirse a su tendencia de actualización que durante tanto tiempo había sido reprimida pero que finalmente se impuso sin embargo puesto que hacía tanto tiempo que desconfiaba de su propia experiencia y el sí mismo de acuerdo con el que vivía leo de nuevo puesto que hacía tanto tiempo que desconfiaba de su propia experiencia y el sí mismo de acuerdo con el que vivía difería tanto de las experiencias de su organismo no podía reconstruir el auténtico sí mismo sin ayuda esta necesidad suele existir cuando la discrepancia es tan grande ahora estoy descubriendo mis experiencias algunas nocivas según la sociedad mis padres y mi compañero pero todas buenas en lo que a mí concierne la plataforma de evaluación que anteriormente residía en sus padres su compañero y en los demás la reclamaba ahora como propia ella es quien decide el valor de su experiencia se sitúa en el centro del proceso de evaluación y sus propios sentidos aportan las pruebas la sociedad puede calificar una experiencia de nociva pero en el momento en que confía en su propia valoración de la misma descubre que para ella es provechosa y significativa se alcanzó un punto decisivo cuando un manantial de experiencias que había negado a mi consciente emergió cerca de la superficie estaba asustada y apenada siempre que ciertas experiencias que han sido negadas se acercan a lo consciente se produce ansiedad debido a que dichas experiencias estarán dotadas de un significado que cambiará la estructura del sí mismo de acuerdo con el cual se ha estado viviendo cualquier cambio drástico del concepto que uno tiene de sí mismo es siempre una experiencia amenazadora y aterradora ella intuía lejanamente la amenaza sin saber todavía a ciencia cierta lo que ocurría cuando dichas experiencias rompieron finalmente el dique resultó que se trataba de dolor e ira que jamás había sido completamente consciente de que existieran para la mayoría de la gente es imposible darse cuenta de la eficacia con que se puede negar una experiencia a lo consciente hasta que ésta se pone de manifiesto todo individuo es capaz de ocultar y negar aquellas experiencias que pondrían en peligro el concepto que tiene de sí mismo creí haber perdido el juicio porque un ser extraño se había apoderado de mí cuando el concepto de sí mismo cambia tan radicalmente que algunas de sus partes se destruyen por completo la experiencia es muy aterradora y su descripción de que se sentía poseída por un ser ajeno era muy fidedigna solo me di cuenta gradualmente de que aquel ser extraño era realmente yo lo que descubría era que el sumiso y maleable sí mismo de acuerdo con el cual había estado viviendo el sí mismo dirigido por las afirmaciones actitudes y expectativas de los demás había dejado de ser el suyo el nuevo sí mismo que parecía serle ajeno era el que había experimentado dolor ira y sentimientos que la sociedad considera nocivos así como desenfrenadas alucinaciones y amor con el progreso de su autodescubrimiento es probable que se encuentre con que parte de su ira iba dirigida contra sus padres el dolor tendrá varias procedencias algunos de los sentimientos y experiencias que la sociedad considera nocivos pero que para ella son buenos y satisfactorios probablemente estén relacionados con la sexualidad en todo caso su propio sí mismo se está afianzando con mucha mayor firmeza en sus experiencias viscerales otra persona lo expresó en la siguiente frase abre comillas estoy empezando a permitir que sea mi experiencia la que me diga lo que significa en lugar de ser yo quien le imponga un significado cierra comillas cuanto más afianzado esté el concepto de sí mismo del individuo en el significado espontáneo de su experiencia más integrado estará dicho individuo me gusta conocerme a mí misma y entablar amistad con mis pensamientos y mis sentimientos he ahí el alba del respeto y aceptación de sí misma de los que tanto tiempo se había privado incluso siente afecto para consigo misma uno de los efectos secundarios curioso pero común de este cambio es el hecho de que ahora podrá entregarse con mayor libertad a otros disfrutar más de ellos e interesarse realmente por los demás comencé a abrirme y a amar descubrirá que al poder expresar mejor su amor también expresará mejor su ira y su dolor lo que le guste y lo que deje de gustarle e incluso sus ideas y sentimientos entre comillas disparatados que se convertirán en impulsos creativos está en pleno cambio de un mal ajuste psicológico a una relación con los demás y con la realidad mucho más sana por fin hallo paz en mi interior hay paz y armonía cuando una persona alcanza su totalidad pero se equivoca si cree que esta reacción es permanente lo que ocurrirá será que si está realmente abierta a su propia experiencia descubrirá otros aspectos ocultos de sí misma que ha negado a su consciente y cada descubrimiento traerá consigo momentos o días de ansiedad e inquietud hasta haberlo asimilado en la imagen revisada y renovadora de sí misma descubrirá que el proceso de crecimiento hacia una congruencia entre las experiencias de su organismo y su concepto de sí misma es una aventura emocionante y a veces perturbadora pero inacabable de sí misma y